Y la intensidad de las precipitaciones que se registraron en el estado de Zulia causaron la incomunicación parcial de las principales ciudades de la entidad. Nuestro corresponsal Lenín Danieri nos tiene los detalles. Saludos amigos del noticiero. Las lluvias se vienen registrando desde el pasado fin de semana, pero el sábado ocurrió realmente un colapso que prácticamente por las principales vías, circunvalación número uno y circunvalación número dos, quedaron incomunicados los municipios Maracaibo y San Francisco. En la actualidad hay reportes en los municipios foráneos, específicamente en Balmore Rodríguez. Se registraron inundaciones en zonas residenciales. También hay reportes tanto en Maracaibo como en San Francisco. Gracias a Dios y afortunadamente no hay novedades de relevancia, ni personas lesionadas ni fallecidas a consecuencia de las intensas lluvias. De hecho, según Protección Civil, solo el pasado sábado se precipitaron a consecuencia de las lluvias, 65 litros por metro cuadrado. Eso es muchísima agua. Por eso precisamente es que las autoridades de Protección Civil mantienen los monitoreos constantes en los principales ríos y cañadas que atraviesan las principales ciudades de la región. Esta es la información que tenemos a esta hora desde acá, desde Maracaibo, y con ella retornamos a Caracas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!